Hola a todos y a todas, hoy vamos a ver el unboxing, review y tutorial del enchufe inteligente Sonoff S20 Me lo han enviado a la tienda online banggood.com y aquí abajo en la descripción os dejo el enlace de compra Si no sabéis como se abre esa descripción, por aquí está apareciendo un vídeo en el que os lo explico También en esa descripción aparece un índice completamente detallado con todos los apartados del vídeo Por lo tanto, si no os interesa alguna parte o queréis ver solo un punto concreto, pues solo tenéis que dirigiros al índice Es sencillito Así que vamos a empezar con el unboxing ¿Tienes algún bloqueador de publicidad activado? Si es así, por favor, desactívalo y recarga la página Tal y como vemos, se nota que es un producto de consumo, ya que la caja viene bastante chula, viene bastante detallada Por ejemplo, en el anterior producto que analicé de la marca Sonoff, ya se veía que la caja, bueno, pues era mucho más cutre Que estaba pensado para instaladores o gente que le gusta trastear Vamos a ver un poquillo qué nos cuenta Bueno, este símbolo nos interesa bastante, ya que nos indica que solo es para interior Y aquí tenemos el de conformidad europea, por lo tanto, se trata de un producto seguro Esto es muy importante Antes de comprar este producto, ir a la tienda de aplicaciones de vuestro sistema operativo Y buscar eWeLink Os descarguéis la aplicación y comprobáis que funciona en vuestro dispositivo móvil Si no funciona, ni os molestéis en comprarlo Bueno, pero aquí nos dice control remoto, programar tareas, compartir el control o crear escenas Por aquí también aparece, bueno, que podemos crear hasta 8 tareas Más adelante lo veremos Que trabaja con Amazon Alexa y con Google Assistant A ver, por aquí, bueno, el modelo El voltaje funciona desde 90 a 250 voltios en corriente alterna 50 o 60 hercios Esto significa que el aparato funciona en cualquier parte del mundo En fin, al no ser que tu país no se conozca Debería funcionar en cualquier sitio Corriente máxima, bueno, la intensidad máxima que soporta es de 10 amperios Y está fabricado en ABS-V0 Esto significa que el plástico es retardante Por lo tanto, en teoría no podría salir ardiendo Es decir, si hay un cortocircuito en el interior, lo que sea Quizás el plástico se fundiese un poco Pero no pasaría nada más Y bueno, pues no hay mucho más que ver Vamos a abrirlo A ver, esto por aquí Y aquí abajo, bueno, pues a ver Tenemos el certificado de calidad Bueno, la garantía Que yo ya la he anulado Ahora lo veréis Y una guía rápida ¿Qué está en chino? No, está en chino También está en inglés Pero bueno, no os va a hacer falta para nada Ya que os lo voy a explicar cómo funciona De todas formas Aquí, bueno Esto nos lo he comentado antes Pero evidentemente Tienen diferentes conexiones Para, pues según el tipo de país Pues oye, si usáis una u otra Vais a poder usarlo perfectamente En la tienda online banggood.com Entráis Y podéis seleccionar la clavija que os corresponda También podéis elegir Monedas distintas de pago Y prácticamente envían a todo el mundo Si no envían a vuestro país O tenéis problemas Pues probablemente sea culpa De normativas estúpidas de vuestro país Y no de la tienda Antes de conectarlo a la red eléctrica Vamos a desmontarlo Para ello Solo necesitamos una punta de estrella Normal y corriente Ya que todos los tornillos son normales No hay ninguno con punta de seguridad Tal y como vemos Es completamente modular Vamos a empezar por la primera parte Que tal y como veis Pues el estuco También es modular Es una pieza de plástico Y aquí he visto algo que no me gusta Y es que el interruptor Este de aquí Está pegado con silicona caliente Silicona termofusible La verdad es que Es un pegamento que a mi no me gusta Espero que tenga algún Otro tipo de pegamento De tipo Para PVC O algo así Porque si no este Pues al final con el paso del tiempo Quizás se soltase el botón No estoy 100% seguro Pero quizás sí Desde luego Eso es mejorable El estuco Tal y como vemos Tiene esta pieza roja Que es el seguro Para que no puedas meter los dedos Aunque bueno Los dedos de por sí no entran Es más bien para evitar Que se puedan meter objetos metálicos O cosas así Si lo intento con el destornillador Tal y como veis No se puede A no ser que hiciese fuerza A la vez en los dos La otra pieza de plástico No tiene absolutamente nada Solo aquí esta pequeña pegatina Que si no me equivoco Es una protección Para el circuito Vamos a ver lo interesante Que es la parte electrónica Tal y como vemos Se alimenta por el eschuco macho Que sale este cable rojo Y este cable azul La pieza de cobre En este caso está dividida Y en este caso es un puente Al igual que la toma de tierra Que también pues es un puente Simplemente conecta La base de enchufe Que está en la pared Con el electrodoméstico Que conectemos O lo que sea Pasaría La fase Teóricamente Porque en un enchufe No hay fase Ni neutro Bueno A ver los silos Pero se ponen Pues como a cada uno Le da la gana Por lo tanto Pues esto puede ser el neutro Vamos a llamarlo fase Por referirnos a él De alguna forma Vemos que llega por aquí Las pistas Son bastante gruesas Tienen unas buenas separaciones Por lo tanto No habrá problema Vemos que llega al relé Y también a este fusible Es una parte muy importante Ya que solo soporta 10 amperios Si no me equivoco Es un fusible lento Por lo tanto Si superamos esos 10 amperios En algún momento Por un corto periodo de tiempo No pasaría nada Pero Pero aquí viene lo importante Tratándose esto De un producto de consumo Es decir Que está pensado Para el usuario final Y teniendo en cuenta Que el eschuco Teóricamente Soporta hasta 16 amperios Este producto Debería soportar Mínimo hasta 16 amperios Si alguien quisiera Utilizar este aparatito Para controlar Un radiador eléctrico Probablemente Este fusible Se quemaría Antes de que se quemase el relé Que el relé Soporta solo Un máximo de 10 amperios Que es lo que dice el aparato ¿Qué pasa si este fusible Se quema? Pues que deja de funcionar Por completo todo Directamente los leds Que tenemos aquí No se encenderían Ya que tal y como Está montado en la placa Corta la corriente A todo No corta simplemente El relé No Corta todo La solución En caso de que Se fundiese el fusible Sería desmontarlo Y cambiarlo Salen muy baratos Estos fusibles Y se encuentran fácilmente Pero claro Es necesario Que la persona Que tenga este producto Tenga los conocimientos Necesarios O las herramientas Y que se atreva Porque No todo el mundo Se va a poner a arreglarlo En fin Es un fallo bastante grave Debería llevar Una medida de protección De 16 amperios Y el relé ser De 16 amperios El resto de componentes Que vemos Pues nada Una fuente conmutada Aquí estos cuatro pines Que están sin soldar Es por si Se le quiere soldar Un cable Y modificar El software Que tiene esta placa No voy a indagar Más en eso Y esta parte de aquí Lo que vemos Esta línea rara Esta especie de serpiente Es la antena Wifi Y esta es una parte Bastante importante Luego hay quejas De que la gente Ay es que no me llega La señal wifi Ay es que no se que Bueno Antes de instalar este aparato Yo te recomiendo Que vayas con tu smartphone Y compruebes Si llega la señal Con buena calidad O ves que está ahí Entre que se conecta Y se desconecta Si está de esa forma Este producto Probablemente Va a hacer exactamente lo mismo Quizás se conecte Quizás no Soluciones Bueno Si eres apañado Puedes llegar Desmontarlo Soldarle aquí Un hilo de cobre Y darle unas cuantas vueltas Y probablemente Mejore un poquito La recepción de la señal Soldarle una antena También es una posibilidad O Tendrás que utilizar Un amplificador de señal Si tienes un router viejo por ahí Pues Lo puedes hacer Sin ningún problema Pero ya digo Luego la gente se queja De que no le llega la señal Es que Antes de comprar el aparato Tenéis que estar seguros De que os llega la Os llega la red wifi Si no os llega Tendréis que solucionarlo Antes de comprarlo Porque si no Os vais a encontrar Con esa sorpresa La placa y el circuito En general Bueno La placa y el circuito Lo mismo Está todo bien Las conexiones me gustan Como están hechas La calidad está correcta Por lo tanto Tiene mi aprobado De este circuito Las partes que tienen Más probabilidades de romperse Son las siguientes El fusible Ya digo Por un sobreconsumo Por una sobreintensidad El relé Desconecta Vuelve a conectar Desconecta Vuelve a conectar Pues al final Se terminan rompiendo Los capacitores Aunque están Bastante bien de margen No creo que haya Ningún problema Por lo tanto Pues eso Esas son las partes Que se podrían romper Todas ellas son Fácilmente Reemplazables La que tiene Más probabilidades De romperse Siempre va a ser El fusible Si se rompe Alguno de los otros Componentes Probablemente Este enchufe Ya esté Anticuado Y hayan salido Versiones Muchísimo mejores Pero ya digo Si se os rompe El relé Pues sí que merece La pena Sustituirlo Y que quede Funcionando Ya digo Es una chorradita Y todo lo demás Pues nada Si se rompe Algún componente De esta parte Directamente El aparato Va a ser Para tirarlo No merecería La pena Ni intentar Arreglarlo En la amplia Mayoría De los casos Pues nada Lo vuelvo a montar Y vamos a ver Que tal funciona Antes de configurar El dispositivo Lo que tenemos Que hacer Es crearnos Una cuenta En ewe link Si no la tenemos No vamos a hacer Absolutamente Nada Antes os he dicho Que os descarguéis Previamente La aplicación Pues en ese momento Es buena idea Que ya os registréis Vamos a ver Como sería el proceso Le damos aquí A registro No tiene mucho misterio La verdad Introducimos Nuestro correo electrónico Le damos a siguiente Y ahora hay que esperar A que nos llegue al email Un código Que tendremos que introducir En esta parte Acaba de llegar El código es 5845 Y ahora Ponemos una contraseña cualquiera Bueno Una contraseña cualquiera No Una que os acordéis He leído comentarios En el otro vídeo que tengo De que no podían acceder Al dispositivo Porque habían utilizado Un email Que no podían volver A acceder O no sé qué Así que Ya lo sabéis Tenéis que poner Un email Al que vayáis A tener acceso Y una contraseña Que os vayáis a acordar En caso de que no os acordéis La podéis recuperar Pero bueno Tenerlo en cuenta Vamos a volver A poner aquí Nuestro correo Porque ya nos hemos registrado Y le damos a iniciar sesión Veis Ahí aparece Aquí aparece la opción De contraseña olvidada Pero ya digo Si no tenéis luego Acceso al email Pues difícilmente La vais a poder recuperar Ya está ¿Veis? Que sencillo Ya está Creada la cuenta Ahora es el momento En el que vamos a poder Configurar el Sonoff Para ello Lo primero que tendremos que hacer Será darle alimentación Al Sonoff Si ahora mismo Está conectado De la regleta Pero no está encendida Veis que está parpadeando El led verde Eso quiere decir Que estaría buscando Una red wifi Esperando para emparejarse Si mantengo Si presiono el botón Veis que se pone Un led azul Y se enciende la bombilla Si vuelvo a presionar Pues se apaga Vamos a configurarlo Con la aplicación Lo primero que tenemos que hacer Será darle al símbolo De más Ahora le damos a siguiente Metemos la clave De nuestra red wifi Si La red wifi A la que va a estar Conectado este dispositivo Esa es la clave Que hay que meter Hacemos que empiece A parpadear La luz verde Para ello Mantenemos presionado El botón Todavía no está Parpadeando correctamente Volvemos a darle Bueno Me ha costado un poquito Poner bien El El Led que parpadee Bueno así lo veis Que a mi también Pues me ha costado un poco Es cuestión de mantener Bien presionado el botón Y tal y como está Parpadeando ahora mismo Es como lo tenéis que tener Si no parpadea De esta forma Es decir Hace Parpadeo Apago Enciendo apago Enciendo apago Así todo el rato Si no está así No vais a conseguir Que se vincule Ahora le damos a siguiente Nos pide aquí Permisos de ubicación Que si Tendremos que aceptarlos Y ahora ya lo ha encontrado Y está conectándolo al servidor Registrándolo En fin Pero ya digo Es muy importante Que el led estuviese parpadeando Como lo estaba haciendo Hace un momento Aquí le podemos poner El nombre que nos dé la gana Yo le voy a poner pues Lámpara Completamos Y ya está añadido Eso sí Nos dice que va a tardar Un poquito de tiempo Hasta que esté operativo Tendremos que esperar Un minutito O dos Hasta que funcione Por lo tanto Si le dais aquí Al interruptor Ah pues Mira Esta vez Ha sido más rápido Otras veces Hay que esperar más Bueno Pues ya está Ya está configurado Aquí Este icono Evidentemente Nos muestra La red wifi Tenemos Una papelera Ahí abajo Y un temporizador Vamos a entrar Dentro de la aplicación Tenemos varias opciones La primera de todas Es la de compartir Pues vamos a hacer Click en ella Y vamos a compartirlo Con alguien Para ello Lo que tenemos que hacer Es introducir El email De esa persona Es muy importante Que la persona Con la que lo vayamos A compartir Tenga Ya creada la cuenta Y la tenga Iniciada En el móvil Porque si no la tiene Iniciada en el móvil Esto no funciona Una vez introducido El email Podríamos seleccionar Los permisos Que le queremos dar Yo voy a darle todos Aunque que os quede claro Que la cuenta de administrador Es la que está En este móvil Es decir Con el que hemos registrado El dispositivo A la persona Con la que lo estamos compartiendo Está bastante limitado Puede hacer bastantes cosas Pero El administrador Siempre va a poder hacer más Le damos ok Está esperando la respuesta Y en el otro teléfono Nos aparece la notificación Que tendremos que aceptar Ya la hemos aceptado Tarda unos segundos En actualizarse Y ahora nos aparece El dispositivo En ambos Si yo le doy A encender En el otro móvil Pues Se enciende Que yo le doy Al primer móvil Pues apaga De exactamente igual Podemos Configurarlo Desde cualquiera De los dos Y Desde el móvil Delimitado Lo podemos eliminar Pero En el del administrador Seguirá apareciendo Vamos a darle aquí Y bueno Lo de compartir Aquí sigue apareciendo Pero Lo eliminamos Y se acabó Ya no lo estamos compartiendo Con nadie Vamos a programarle Una tarea Os recuerdo Bueno Tenemos estas opciones De aquí Que podemos tener Hasta un máximo De 8 La primera Es bastante sencillita Y es decirle Que se repita ¿Cuánto? Pues Una vez O cada X días Es decir Podemos poner Que se repita El lunes Martes Miércoles En fin Como cada uno quiera Yo voy a ponerle En una vez Que se encienda O se apague Eso ya depende De cada uno Yo voy a poner Que 24 Se encienda Bueno Y también nos pone Para Que si es este año O el próximo año Ahora Esperar a 24 Y ver si se enciende Efectivamente Se ha encendido Ahora vamos a crear otra Pero Para que se apague Y tal y como por aquí Ya se ha apagado Ahora le vamos a dar Al temporizador Bueno Que no sea el temporizador Es una cuenta atrás Y le vamos a decir Que cuando haya pasado Un minuto Se encienda También podemos hacer Que se apague ¿Veis? Hay 26 Pues ya se ha encendido Vamos ahora A crear un loop Vamos a decirle A ver El loop Va a durar dos minutos Y cuando haya pasado Un minuto Se apagará la bombilla Y va a iniciarse Hay 27 Un momentito La apago la bombilla Porque si no me acuerdo mal Si he puesto que se encienda Tal y como era de esperar Hay 27 Se ha encendido Hay 28 Se apagará Y hay 29 Se encenderá Se ha apagado Y ahora hay 29 Se enciende Efectivamente El loop funciona Ahora lo que voy a hacer Va a ser eliminar Todas las tareas Simplemente le damos aquí A borrar Y ya está Tan sencillo Como eso Aquí en este caso Es en el cubo de la basura Y también nos salía Un simbolito de play Bueno Este ya se ha borrado Pues ya está Le podemos dar aquí En este menú A los ajustes Y nos deja Cambiar el nombre Actualizar la versión Ahora mismo Está en la última versión Pero cuando No lo esté Pues simplemente Se le presiona ahí Y ya está Se actualiza el solo Que vibre Cada vez que le damos Al botoncito Encendido o apagado Pero en el móvil El propio Aparatillo No tiene sistema Para vibrar Que nos lleguen Notificaciones Y esta opción de aquí Lo que hace básicamente Es Si se va la luz O lo conectamos nosotros A la red Que queremos que haga Que se encienda Que se apague O que se mantenga Como estaba al principio Es decir Si estaba encendido Y lo hemos desconectado Y lo hemos vuelto a conectar Permanecerá encendido O si estaba apagado Pues seguirá apagado Yo creo que Esta última opción Es la más lógica De todas Aunque bueno Depende de la situación De cada uno Y ya Pues no queda nada más Para explicar Ah bueno sí Queda una cosita También Uno de los comentarios Recurrentes Del otro vídeo Es que como Se desvincula O bueno Que quieren Incluirlo en otra cuenta Pues es tan fácil Como Uy Le doy al cubo de reciclaje A la papelera Ya está Ya se ha borrado Y Ahora el aparatillo Debería de empezar A parpadear el led verde Porque ya No está vinculado Con ninguna cuenta Que bueno Ahora mismo no parpadea El led verde Pero si lo apago Y lo vuelvo a encender Pues sí que lo hará ¿Veis? Ahí está parpadeando Ya está preparado Para Que lo registre La cuenta de otra persona Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sobre todo Que os haya servido Si es así Dar like Comentar si tenéis cualquier duda Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!